Mi nombre es Abelardo Mercado Herrera, estoy a cargo del proyecto P10 del Semi-Geo, que es el estudio técnico y la factibilidad para la climatización de invernaderos mediante energía geotérmica. Esencialmente se trata de climatizar un invernadero mediante la transferencia del calor con el suelo, con el calor subyacente en el suelo. Con este proyecto se logró al menos dos cosas. La primera es demostrar que esta tecnología es eficiente y se puede utilizar a gran escala para proyectos comerciales en el país. Se logró un aumento en la productividad, estamos hablando de que logramos hasta un 60% en el aumento de la productividad, pero sobre todo, y esto fue algo que nos causó incluso sorpresa, se logró adelantar el tiempo de la cosecha. Podemos decir ahorita que en el país tenemos al menos cuatro grupos de personas que trabajan y conocen esta tecnología. Es bueno para el proyecto, pero es insuficiente para el país. Necesitamos potenciar más el recurso humano para que verdaderamente esta tecnología permee y se pueda transferir a una mayor cantidad de personas. Me gustaría comentar que gracias a este tipo de proyectos vemos que es factible estar compitiendo con otras tecnologías a nivel internacional. Y que todo ese esfuerzo, bueno, pues gracias al talento de la gente aquí en México. Queremos agradecerles de parte del proyecto P10 al SEMIGEO por el apoyo que se tuvo tanto en la parte logística como financiera, al CONACYT y a la CENER, porque sin ellos no hubiera sido posible la realización del mismo. Muchas gracias.